Hoy es viernes desde enero del 2014 y son las seis y media de la tarde. Repasamos los países y las nacionalidades. Primero dejo tiempo para averiguar si conocemos la bandera. Y a continuación, leo como puedo. La Belgique. La Belgique. Un país femenino. Los países tienen femenino, masculino, pueden ser plurales o pueden carecer de artículo. El que carezcan de artículo va a suceder como en Cuba o como en Israel. Son unas excepciones, unas cuantas excepciones. Pero dependiendo de si son femeninos o masculinos o masculinos. Cuando respondamos a la pregunta. Retiramos ese artículo. Y vamos a aplicar un an. Un, escrito en, como una vocal nasal en el caso de los femeninos o en el caso de los masculinos. O también en el caso de los plurales. Pero si hacemos ligazón, vamos a pronunciar una Z detrás. Y otra de las cosas que había que recordar a este respecto es que las nacionalidades cuando llevan delante un artículo, un determinante, entonces vamos a tener que escribirlas con mayúscula. Por ejemplo, sean espanol, eso se escribe, es español con mayúscula, pero si decimos il espagnol, entonces no. La belgique, la nacionalidad belge, belge y tanto en masculino como en femenino. Y yo lo que he hecho es agrupar las banderas tal como yo creo que nos evitan confusiones. La elbaña, la elbaña. Aquí lo que vemos es la contracción del artículo con el nombre, que es un nombre propio, porque empieza por vocal. Es este el caso. La elbaña y la nacionalidad. Alemán, alemán, alemán. ¿Estas que serán las colonas de Hércules? Me imagino que sí. La España, la España. Español, español, español. La España. Español. Español. La Xín. La Xín. Xinoa. Xinoa. Xinoas. 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 La Xín. Xinoa. Xinoas. Xinoa. Xinoas. Xinoa. 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 Xinaamas. Xinoa. Finoas. La diferencia, en lo que vamos a fijarnos, es que en la terminación caín, no hay una duplicación de la N y el paradigma podría ser perfectamente en Marruecos en este caso pero cuando lleguemos a Canadá vamos a observar que este final cambia y va a variar y va a ser Kein, Zein, Zein y entonces en este caso sí va a haber una duplicación de la N pero para evitar nos cuenta el profesor el encontrarnos con bueno nosotros no, cualquiera ellos mismos los francófonos con una E muda que es la E que es la E con la que decimos L'Humaroc la E del artículo unida al país la Turquía la Turquía la Turquía la Turquía Turc 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 la Sudquía la Suisse la Suisse 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 y el caso de esta bandera que será el caso contrario el de la Curroja es porque el hombre que la crea es suizo. La Suisse. Suisse. Lutrisch. Lutrisch. Otrischian. 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 Le Canadá. Le Canadá. Le Canadá. Le Canadá. Canadien. 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 aquí es donde sucede la terminación duplica esa n le peru perdón, perdón, voy a volver a repetir vuelvo atrás a la bandera le peru le peru peru bien peru bien peru bien peru bien le Danmark le Danmark le Danmark Danua 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 Danoas 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 la Polonia la Polonia la Polonia 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 Polonasa Polonasa Polonais. Le Japon. 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 Ese es el otro escrito. La grande británica, la grande británica, la grande británica. Angli, 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 angles, anglesen, anglesen, anglesen. Australisch, l'Australi, 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 l'Australi. Australien, Australien, Australien. Es una bandera con mucha sangre. Y la sangre no se va de ella porque son miles de años empapándose en sangre. Y esta diéresis significa que tenemos que pronunciar esa E. No lleva artículo. Esta es auténtica, a mí me encanta. Lafenlande, 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 Lafenlande. Lafenlande, Lafenlande, Lafenlande. La Norveg, La Norveg, Norvegian. Norvegian, Norvegian, Norvegian. Norvegian. Norvegian, Norvegian. Chilean, 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 Chilean. La france, La france, La france. Française, 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 Française. La russie, La russie, La russie, La russie, La russie. La russie, La russie. Hollande, 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 Hollande. Este apóstrofe en la fonética colocado delante de la O abierta significa una H espirada. Hollande, 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 Hollande. Hollande, Hollande. Hollande, Hollande. Hollande, Hollande. Hollande, Hollande, Hollande. Es un poco más turquesa, ese azul. Pero sí, son, parecen aparentemente idénticas. El luxembourg, el luxembourg, el luxembourg. Luxembourg casqués. Perdón, perdón. Lucas. Ah, es que lo he escrito mal, lo he escrito mal. Claro, tengo que corregirlo. Me falta una S. Ahí veo en la esquina un copyright. La suerte, la suerte, la suerte, la suerte. Suétois, 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 suétois. Le Brésil, le Brésil, le Brésil. Brésil, Brésil, Brésil. Brésil, Brésil. Y este acento se mantiene igual porque es un acento agudo y nos está señalando un final de palabra. Le Brésil, Brésil, Brésil. Land, Land, Land. Andien, 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 Andien. L'Irlande, l'Irlande. L'Irlande, 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 l'Irlande. L'Irlande, 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 l'Irlande. Bueno, este sería un poco más rojo, no tan color pino, un poco más rojo, rojo. L'Italie, 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 l'Italie. italian, 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 l'Italie, l'Italie, italian, italian. El Portugal 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 Los Estados Unidos. 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 American. Los Estados Unidos. American. Y hasta ahí. Ahora me toca decir como Busbunny es todo amigos. ¿Dónde voy a buscar a Busbunny para decirlo? Busbunny. 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 No, pero imagino que si no lo pongo al final, no me va a decir lo de eso es todo, amigos. Uy, qué fraude, ¿no dice? Esto es todo, amigos. Otro, otro. Aquí al final a ver si dice algo. Demonio endemoniado. Yo conocía a una tía que se lo decía muy bien. Fantasías animadas desde ayer y yo. Demonio endemoniado. Y no lo dice en ningún momento lo de... Pesanes, codornices, jirafas, gacelas... Vaya, es todo un dragón. Igual es que es la... Y lo tengo que buscar en inglés, a lo mejor. 30 minutos, no, no está... Pues bueno, a ver aquí. Y... ¡Gracias! Entrapeño. Y... Y... Y...